Para arrancar inmediatamente con la segunda mangan a continuación ¡Hola puta mangan! ¡Cena la partida! ¡Arranca los motores! ¡Hacen en el fondo! ¡Cena la partida! ¡Hacen en el fondo! ¡La marita! ¡El último! ¡Mira a las todillas que lo ponen! ¡Cena la partida! ¡Arranca señoras y señores! ¡Con la vuelta número uno de la primera banda! ¡En la eliminación de los pilotos perdedores! El que estaba seguro estaba ganando ¡Vuelta primero! ¡Cocretando la primera vuelta! ¡La máquina! ¡Número! ¡Sí! ¡Ya está buena marido! ¡En el segundo lugar! ¡Arranca con la máquina! ¡Cocretando la primera vuelta! ¡Se nota la máquina! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, rush! ¡Vamos,Vamos,Vamos!!! ¡Trevido! ¡Vamos,Vamos! O resto,Sála montón,EY,A! ¡Vamos,Vamos!! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Hombrecada! ¡Hey, a volteaz! ¡Vombreacada! ¡Hombrecada, esta vuelta en la máquina numero 6! ¡Solidenses, en tonocesiones! ¡Hombrecada! ¡Están pegiando por segundo lugar! ¡Casi se voltea con mi cabezón! ¡Gracias! ¡Gracias!